El sabor del oriental con esta palabra pinto, es el sabor de lo que es igual. Cultura del Plata, en Info 24, con Roberto Sabán. Y un poco distinto. Roberto Sabán, qué alegría reencontrarnos, pero te quiero decir una cosa así, ya de pique, no te voy a dejar ni hablar, te quiero decir una cosa que se parece a un rezongo. Te vas para Argentina y te llevas a los artistas contigo, explícame eso. No, que acá los uruguayos estamos como en casa, Álvaro, estamos como en casa. Y volvemos de vuelta con los perganinos abajo del brazo. Y es el caso de un cantante que a mí me fascina, que es Tabaré Leighton, el sábado 18 de mayo, tuvo un lleno completo en la Sala Cita Rosa, y ahora se viene para Buenos Aires, este sábado, en un teatro que se llama Teatro Castor y Pollux, que está ahí en San Telmo, en la calle Tacuari, y que va a repetir un poco los éxitos que planteó en su recital de la Sala Cita Rosa. Yo el año pasado lo vi en el Sodre, y es absolutamente fantástico este muchacho. La variedad de tangos y melodías camperas que arma es de una creatividad. Esta va a estar con guitarra y bandoneón de Rafael Bramuglia, que trabaja con él ya hace tiempo, y de Pedro Quirzuno. Y bueno, vamos a disfrutarlo este sábado a Tabaré Leighton, con su nuevo show acá en Buenos Aires. Y vamos a escuchar un poquito de cómo lo hace. Bueno. Suena tango, compañero, suena que quiero cantar, porque esta noche la espero, y sé que no ha de llegar. Y en esta copa de ajenjo, en vano pretendo mis penas ahogar. Bueno, y tenemos Artes Plastia M3 al incomparable Menchizábar. ¿Lo conociste vos, Álvaro? No, personalmente no, personalmente no. Porque él volvía cada tanto al Uruguay, y bien después de los 70, él empezó a los 16 años en el diario El País, y después lo llevaron al diario Acción, y en los 70 se vino para Buenos Aires, y empezó a trabajar en el diario Encladín, donde terminó sus años, a los 85. Increíble. Un típico caso de esos que tú mencionabas al principio, de uruguayos que cruzan la frontera. Después me vas a estar hablando de otro uruguayo que hizo casi toda su carrera en Argentina, pero ahora seguimos con Menchizábar. Menchizábar, la familia, la esposa y un hijo, creo, lo que han prestado al Museo de Artes Decorativas de Buenos Aires, unas 200 obras sobre papel, y la han dividido en 10 secciones. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la recorrida. Yo estuve la semana pasada conversando con el director del museo, que se llama Hugo Pontoriero, es un hombre que hace muchos años que está en el museo, y ahora lo han nombrado un director, y que junto con Cristina Santa Cruz, hacen la curaduría de esta muestra, donde hay de todo, de los célebres como de los no célebres, artistas de 19, deportistas, escritores, personajes, y bueno, después tiene una sección que es la parte de los personajes políticos de su trabajo en Clarín, donde él vi un pequeño escritorio, él pidió la condición única que pidió, no importa la oficina, pero un lugar donde tenga ventana, y ahí él vivía la redacción del diario, vivía el movimiento, y transformaba libremente sus creaciones, sus caricaturas, y algunas le trajeron algún problema público, pero bueno, un tipo que además era editor de sus propios libros, de los temas de jazz, era un apasionado del jazz, un pintor, un dibujante serial, no paraba de dibujar, así que bueno, una exposición muy linda, que a los que vengan por Buenos Aires, esto está abierto de miércoles a domingo, del mediodía hasta la noche, gratis, y vale la pena ver a Hermenegildo Zabate, este uruguayo, que tuvo tanto, tanto prestigio, y fue tan reconocido acá en la Argentina. De ahí nos vamos a otros, a otros temas, que me parece que tiene mucho que ver con, con lo que estamos viviendo a nivel mundial, y aquí en la región, me refiero a Nora Kimmelman, que la traes tú, a propósito de, ¿qué tema Roberto? Nora Kimmelman es una artista plástica, muy reconocida en nuestro medio, ha trabajado generalmente con instalaciones, escultura en la parte textil, y hace unos años, ella proyectó, bajo pedido, del arquitecta del municipio C, un monumento, un recordatorio, a la amistad, entre el pueblo judío, y el pueblo uruguayo, y se va a instalar esta escultura, que son como dos brazos, de un acero especial, que va a tomar color, con el tiempo, dos brazos independientes, que se tocan en un punto, esta va a estar instalada, justo en el barrio Villa Muñoz, la comercial, o en el barrio de los judíos, esto va a ser ahora el día, el viernes, el viernes 31, a las 11 de la mañana, nosotros ya sabíamos de este proyecto, hace muchos años Álvaro, y la invitamos a Nora Kimmelman, y lo invitamos a Mariano Arana, juntos, para que ambos recorrieran la zona, y nos contaran el significado, que ese barrio tuvo, para esas oleadas inmigratorias, es que en allí es, o sea, aquellos judíos que venían de Polonia, Rusia, del este europeo, que se instalaron allí, en la zona de Villa Muñoz, así que, esto va a ser, en la calle, Arenal Grande, ahí, una pequeña plazoleta, que se va a instalar allí, este monumento. Yo, en algún momento, me habías compartido, no recuerdo si lo habíamos, puesto aquí en M24, en Info24, pero sí, recuerdo que tú me habías mostrado, esa, una de las tantas entrevistas maravillosas, que has hecho tú, y recorridas. Y de ahí nos vamos al teatro, y yo decía, nuevamente, con un uruguayo, que ha hecho buena parte, de su carrera en Argentina, al punto que es, uruguayo-argentino, ¿no? Y estamos hablando, de Víctor Hugo Morales, y su rol como dramaturgo, esta es la segunda obra, que ponen en escena, va a estar todos los jueves, no el jueves pasado, yo todavía no la vi, todos los jueves a las 8, en el Centro Cultural de la Cooperación. La obra, es un monólogo, muy personal, una actriz que se llama Raquel Ameri, y la dirección es de Pablo Gorlero, esta es una obra que Víctor Hugo creó, durante la pandemia, creo que estaba en Nueva York, y la obra se llama Alma Mahler, Sinfonía de Vida y de Seducción. El personaje de Alma Mahler, es absolutamente bellísima, su biografía, Ana María Schindler había nacido en Viena, hija de un pintor, y una cantante de ópera, gente rica, una familia más poderosa, y en Viena, a los 9 años ya ella tocaba el piano, y componía, y a los 16 años, tuvo su primer, ha morido con Gustav Klimt, el pintor, que la, un pintor, el cuatro, el mayor, al punto que Gustav Klimt, hizo su famoso cuadro, El Beso, besando a Alma Mahler, ¿no? Bueno, ella se movió después con un famoso director teatral, un tal Burkhardt, y después tuvo un amor con Alexander Resemlinski, otro compositor, pero después se casa, en 1912 se casa con Gustav Klimt, que en aquel momento era director, la composición todavía en ese momento no lo tenía muy en la fama, y ella usa el nombre, el apellido de Gustav, a veces se casan en 1902, te decía, también hombre mayor, tenía 20 años más que ella, pero el tipo que adora, la adora, la quinta sinfonía de Mahler, está pensada en ella, pero le dice, por favor no te dediques a la composición, dedícate a la casa, a las hijas, que realmente mueren después, así que tiene que dedicarse a la casa, y acopiarle obras a él, pero en el interín, Alma se tiene un amorío con Óscar Kokoschka, otro vanguardista brutal de la época, de la Viena de aquellos años, una relación apasionadísima, cuando ella lo abandona, Óscar Kokoschka se arma una muñeca similar a ella, porque no podía soportarlo tenerla al lado, así que bueno, después se casa con Walter Gropius, el arquitecto que fue el director de la Bauhaus, que habían sido amantes, mientras él había, Mahler, Mahler en esa vida que tenía Alma, hace una consulta psicoanalítica, porque está muy deprimido, con un terapeuta, que vos debés conocer, se llama Sigmund Freud, así que fue a Mahler a consultarlo a Freud, por este problema que tenía, tuvieron cuatro horas juntos, qué sé yo, y vos sabés que muchos años después, Sigmund Freud le manda la factura, ya se había muerto Mahler, y le manda la factura a Alma, esta consulta psicoanalítica, toda esta historia, ella muere en Nueva York, se termina casando con un poeta, novelista, Berfel, se escapan de Viena, hacen un trayecto por las fronteras, y el órgano escapará a los Estados Unidos, y Alma Mahler muere en 1954, creo que, cinco años, y bueno, esta es la historia que rescata, y Víctor Hugo Morales, con un pianista en escena, y que seguramente, fíjate con esta biografía, la trama fantástica, que puede salir en una obra de teatro, armada por este genio de Morales, que de música sabe muchísimo, y es una gran sensibilidad, así que bueno, a los que vengan a Buenos Aires ya saben, los jueves a las ocho está, esta obra de Víctor Hugo Morales. Bueno, veremos si después, se puede, se puede traer aquí, la otra obra, de verdad, hice todo lo posible, para ver si, si se podía traer, y ver aquí en Uruguay, un tiempo, pero no, no fue posible, vamos a ver, si vos empujás de ahí, yo tironeo de acá, capaz, quién te dice. Pero quién sabe, porque Álvaro, esta es una obra, seguramente, no sé cuánto, qué presupuesto puede tener, pero fíjate que es un pianista en escena, y es la actriz, así que bueno, y es apasionante, es una historia que realmente, vale la pena verla en escena, hace poco, hubo un par de películas, yo sobre esta, sobre la historia de Alma Mahler, pero creo que no, así que bueno, te voy a dejar, te voy a dejar con los, con los acordes finales, de la Sinfonía Número 5, de Gustav Mahler, que recuerdan, ese amor, apasionado, que tuvo este compositor, por esta mujer, que tuvo que dejar, la composición, pero después la retomó, cuando dejó todo este, este periplo, empezó a dedicarse a su apasion, que era la música. Nos despedimos con música, entonces Roberto, un gran abrazo, buen fin de semana, y gracias por todo esto. Gracias. 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 Gracias.